Orden para hoy 15 de agosto de 2016 Primero, aplicación del juego Segundo, oración Tercero, lectura del acto anterior Cuarto, intervención del señor presidente Guido Vélez Quinto, estudio del proyecto 016 del 2016 Sexto, lectura de correspondencia Séptimo, proposiciones y varios Octavo, convocatoria Consideración, el golpe que había acabado el video Sigue la consideración Aviso que se va a cerrar No hace nada Primero, aplicación del juego Entonces, nos ve en cuella Emil Montes Ale Chavarro Daniel Esterfi Sanda Miriam del Barrio Presente Y el Iberiana Masárez Presente Alcaldón Valdas Presente María Alcaldedón A la orden Vivian Muñoz Presente Juan Carlos Torres Presente Y Oliver Echavar Este presidente está en todo Concelorio de los Estados Unidos Un segundo, oración Abramos el corazón a Jesús Tú eres mi única esperanza Hoy abro mi corazón a ti Jesús mío Toma todo lo que hay en él También abro mi corazón a la esperanza Que eres tú mi Dios Que nunca fallas y siempre sostienes al débil Consuela al triste y ayuda al necesitado Sana al que tiene el corazón herido Y libra al que no tiene esperanza Yo soy ese Necesito Necesitado y afligido Ayúdame Señor Y Dios mío Yo que abro mi corazón a la esperanza Para obtener la victoria sobre todo mal Que impida mi progreso espiritual, físico Amén Amén Padre del Hijo Santo Muchas gracias Tercero, lectura del acta anterior Acta número 067, agosto 13, 2016 Siendo las 7 y 5 AM Se reúnen en el recinto de la Honorable Consejo Municipal Para dar inicio a la sesión programada Donde se desarrolló el siguiente orden Primero, comunicación del quórum Segundo, oración Tercero, lectura del acta anterior Cuarto, intervención del señor presidente Ovidio Vélez Quinto, estudio del proyecto 015 del 2016 E informe de comisión del proyecto 015 del 06 de agosto del 2016 Sexto, profesiones y varios Séptimo, convocatorio en desarrollo Primero Se hizo el llamado a lista y se constató la presencia De todos los 11 honorables concejales Segundo, se realizó la oración dirigida por el honorable concejal José Norbeck Cuella Tercero, se realizó Se realizó la lectura del acta anterior por parte del señor secretario Y puesta en consideración por el señor presidente Donde se aprobó sin modificaciones Cuarto, el señor presidente primeramente da gracias a Dios y a María Santísima Y pide que por medio del Espíritu Santo nos dé la fortaleza y amor Para buscar un mejor desarrollo para el municipio Salud a toda la corporación del ICE Agradece por la puntualidad y la disposición por hacer un trabajo Por el desarrollo de nuestro municipio Salud a por APA Digital y al secretario del consejo Manifiesta que se irá a dar el estudio del proyecto 015 del 2016 Y que se realice con toda la transparencia y honestidad Para que sea el municipio quien se beneficie Quinto En el estudio del proyecto 015 del 2016 La honorable concejal Janironia Masabel hace lectura al proyecto Y manifiesta que se le harán algunas averiguaciones Para hacer un estudio amplio al respectivo proyecto La honorable concejal Axelón Vargas pide un receso de 15 minutos Siendo a las 7 y 50 am La honorable concejal Axelón Vargas pide un receso de 15 minutos Siendo a las 7 y 50 am Y siendo a las 8 y 35 am Se retornan nuevamente a la sesión La honorable concejal Janironia Masabel manifiesta Que después de haber pasado una hora y de inicio de sesión Propone modificar el orden del día Y así no dar el informe de comisión del proyecto 015 del 2016 El señor presidente Somete a votación la anterior proposición Donde toda la corporación vota positivo Vota 11 votos positivo Sexto, en profesiones varios La honorable concejal Axelón Vargas manifiesta Que está preocupado por la presentación de los proyectos Porque no llegan con la documentación completa Y propone que se le envíe al señor alcalde La inconformidad que tiene el consejo Y pidiéndole que los proyectos se deben realizar Con personas que tengan la capacidad de hacerlos La honorable concejal Javier Calderón manifiesta Que si es necesario que se le envíe oficio escrito Para el señor alcalde Pidiendo que los proyectos sean bien presentados La honorable concejal Lúdia Muñoz Manifiesta que los proyectos Que los proyectos que presenten sean acordes y concordantes Y que los presenten a tiempo Para así realizar los respectivos estudios La honorable concejal Daniel Sterling Expresa que los proyectos Los están estudiando con afanes Y siempre no tienen la documentación necesaria Y pide estudiar los proyectos con más calma Para no cometer errores A la hora de aprobarlos El señor presidente En este video les manifiesta Que este proyecto número 015-2016 Es muy importante para el desarrollo de nuestro municipio Porque si no se compra este lote para este proyecto Lo más pronto posible Se podrán perder 3 mil millones de pesos Y por eso pide que se dé realidad Lo más pronto posible a este proyecto La honorable concejal de Salón Vargas Expresa que este proyecto es muy importante Pero que si no se pasa No sea culpa del consejo Porque no los pasan a tiempo Sino con la documentación necesaria Para darle aprobación El cual pide que se debe tener toda Se debe pedir toda la documentación El honor de Salón Vargas De la hora manifiesta Que el oficio escrito sea enviado inmediatamente Pidiendo que los proyectos Los pasen bien argumentados Porque no dice cuánto es el valor Ni a pagar Ni de qué presupuesto irán a cancelar este lote Porque todo se debe hacer Con razón y no con el corazón El señor presidente Somete la otra oposición anteriormente mencionada Donde todos los 11 honoradores responsables Notaron positivo Por último se hace lectura De un oficio enviado por el señor O rector de institución educativa San José A la señora honorar Bávez A la proveedora de restaurantes escolares La honoraria concejal Sandra Almario Hace lectura de la proposición por escrito De invitar a la comisaria de familia Y como la psicóloga del municipio Séptimo El señor presidente Convoca para el día lunes 15 de agosto de 2016 A las 5 pm La sesión se terminó a las 8 y 58 minutos am En constancia firman Oído del Echadaro presidente John Henry Ramírez secretario La consideración El acta Que ahora hay que leer Sigue la discusión La 4º intervención del señor presidente Oído del Echadaro Que nos llene de sabiduría Que nos llene de amor Que nos llene de inteligencia perseverancia y dame gracias también por darnos la vida por darnos el don de amanecer y poder ver poder pensar y dame gracias también por todas las maravillas que nos regalo día a día y a todo el mundo que haya acabado y el Espíritu Santo sobre nosotros para que nos sirví y nos guíen por el camino de la vida y que todo lo que hagamos sea bien de una comunidad en bien de nosotros mismos y que siempre estemos disfrazando cosas buenas gracias a Dios saludar a los honorables concejales de la corporación de la Universidad Municipio del Guarapa gracias por estar aquí atentos de estar pendientes de estar siempre mostrando un interés y buscando un mejoramiento de desarrollar la Universidad Municipio que vamos a mandar saludar a el secretario del Consejo a todas las personas que por este medio no escuchan y siguen todo lo que pasa en el Consejo de la Universidad de México, en darles un feliz día y decirles que vamos a seguir tramitando, vamos a seguir trabajando en todo lo que es el desarrollo y todos los proyectos que vengan aquí al Consejo, pidiendo que en cada momento lo hagamos con transparencia, con necesidad, con utilidad, buscando un mejoramiento. Quieren muchas gracias y pasamos al siguiente. Quinto estudio del proyecto 016 del 2016. Señor presidente y demás miembros, honorable Consejo Municipal de Ciudad, preferencia, proyecto de acuerdo por medio cual se otorgan facultades al alcalde municipal para ejercer pro témpore precisas funciones propias del Consejo Municipal, encaminadas a modificar la planta de personal del municipio de Oporapa, Huila y se dictan otras disposiciones. Asunto, exposición de motivos y al saludo. Estimo importante radicar en la Secretaría de esta Honorable Corporación y el inicio de este periodo de sesiones ordinarias, el proyecto y acuerdo de la referencia, el cual espero le sea impartida su aprobación y se convierta en el acuerdo municipal previo al trámite legal y constitucional, poniendo a su consideración las razones o motivos que impuso a continuación. Esta Administración estima a gente que se realicen modificaciones en la planta de personal, que conduzcan, entre otras medidas, a la creación de cargos cuyo funcionamiento sea necesario para la buena marcha de la Administración y para brindar un mejor servicio a la comunidad, contando con la debida disposición presupuestal y financiera. Fundamentos bíblicos. Corresponde a los consejos municipales, conforme al numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de su dependencia, las escalas de denumeración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la Constitución de sociedades de economía mixta. Asimismo, el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia contempla, entre otras, la facultad de los consejos municipales para autorizar al alcalde, ejercer protémpico, precisas funciones de las que corresponden al consejo. Es claro entonces que es el deber del Consejo Municipal establecer los criterios mediante los cuales el alcalde municipal pueda ejercer tal atribución constitucional. El artículo 315 de la Constitución Política establece en los numerales 4 y 7 la facultad al alcalde de suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales de conformidad con los acuerdos respectivos y crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo con los acuerdos correspondientes respectivamente.